Música 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 La puta No me jodas No me jodas, es en serio Causa No me arma La humana hermano como es una noche no, no, cagué la 13-14 carga, carga, carga a la verga, perga tu ay gente estoy hasta la mierda y puedo morir en cualquier momento así que a la verga, me cargué dos nickers y no sé ni cómo causa hey, que onda bandan yo soy Angélix pues estamos en un nuevo video pero que nada, esta vez estamos en Resident Evil 2 Remake y nos encontramos en el capítulo número 8 de esta serie tan tan terrorífica y tan de acción y pues nada muchachos en el capítulo anterior conseguimos muchas cosas conseguimos la escopeta nos veníamos de todos los perros asesinamos de todos esos desgraciados tenemos una buena arma pero nos quedamos sin balas de la otra de la Matilda y pues nada muchachos también nos olvidamos un montón de cosas como la llave que estaba en la morgue que si tenía razón para apuro pero me olvidé de revisar las taquillas de los zombies y pues nada también tengo que ir a conseguir la llave que es para la armería bueno, la sala de tiro y también tengo que ir a conseguir la gema la gema rosa que está en esa estatua que no le puse bien el libro porque ahí tenía que ir el libro en la estatua que estaba roto a su brazo y pues nada sin nada más que decir comencemos con Replay Resident Evil 2 vamos a ver historia continuar y esto ya se lo sabe y pues nada muchachos aquí guardamos la parte anterior si lo mal me acuerdo y pues a ver vamos a revisar lo que tenemos por acá a ver vamos a revisar lo que tenemos por acá a ver tenemos la llave de la llave de no sé de dónde también tenemos un cuchillo tenemos una planta azul para veneno y esto lo vamos a combinar porque si no sirve pues lo vamos a tener ahí también tenemos balas de la mag tenemos balas de la escopeta pero no tenemos balas de la matita tenemos el componente electrónico que ya lo sé abrir es así examinar ya tenemos como ver y ahora acá lo abrimos y pues ya tenemos el componente electrónico que es el primer componente electrónico eso es lo que hicimos así que vamos a adelantarnos un poco y ya venimos hay que empezar a salir de acá ¿por acá era? no, por acá no de la salida de emergencia que eso es donde está Claire, ¿no? hijo de mierda, no tengo balas ya está muerta aquí hay cosas también no mal recuerdo tenemos acá bueno, tenemos una planta una planta ¿qué más tenemos por acá? mira, mira, mira tenemos que cerrar ahí tenemos que cerrar ahí aprovechar que tenemos acá aprovechar que tenemos acá acá no hay tres más zombies carajo me gasté dos balas de escopeta es lo que no quería justo bueno, hay que regresar bien que hay aquí por acá porque nos podemos haber dejado algo, ¿no? mira, acá hay oh, bien tenemos pólvora ¿qué más tenemos por acá? hay que regresar bien por allá no, ¿no? no hay nada por acá que nos hayamos dejado ¿este huevón sigue vivo? ay, hermano es que sigue vivo, hermano ¿cómo es que sigue vivo? carajo perra de mierda hay que coger hay que coger todo lo que podemos hay que cerrar acá también ya hay que aprovechar que tenemos acá para que no nos molesten ya tenemos la pólvora vamos a combinar para hacer más balas de escopeta pero esto espérate, ¿cómo era? fue la batería y ahora esto ¿cómo era? era shift no, ¿cómo era? combinar y lo combinamos acá ahora sí ¿qué más tenemos por acá? ¿tenemos algo más? no creo, ¿no? ¿y agarrar? no, lo dudo pues no ya podemos irnos de acá estamos por acá a la comisaría así que vamos a salir por acá acá estaba el pobre de Marvin que lo eliminamos lamentablemente tenemos que ir eh, miren eh, me he dado cuenta que me he dado cuenta que podemos eliminar podemos eliminar al Likker y eso es lo que tenemos que hacer pero tenemos que ir primero a ver vamos a, tenemos que llegar acá a la sala de operaciones así que vamos a ir por la vamos a ir por la oficina oeste que está acá arriba vamos a ver ahí está el pobre de Marvin lo tengo hermano está todo tieso hay que acordarse que el Likker está aquí hay que eliminarlo así que el Likker está saliendo esto creo, ¿no? porque la armería está por acá o ese arriba no me acuerdo muy bien, Cholo pero si es que está Likker acá tenemos que eliminarlo si o si hermano ¿sabes qué es lo peor? ¿sabes qué es lo peor? que sí está acá que chavito pincha de sumario tenemos que ir a tenemos que pasar por acá y ir a acá hacia la de la operación no sé si Likker está acá ya ves, está acá, está acá, está acá ¿dónde? ¿dónde? no sé dónde está no lo puedo ver no lo puedo ver pero hay que ir cauteloso ¿dónde está? ¿dónde está? hay que eliminarlo hermano pero no sé dónde está es ahí acá está, acá está hay que meterlo caleta, caleta ¿lo matamos, gente? ¿lo matamos? yo creo que sí, ¿no? ¡a la mierda! ¡cúrate, cúrate, cúrate! ¡cúrate, cúrate! ¡omba! ¡omba! ¡la mierda! ¡no murió! ¡omba! ¡parte, parte, huevón! ¡tengo el cerebro! ¡parte, parte! ¡omba! ¡bien, hermano! acabamos con el Likker ya está, ya ya está más tieso que tiene 100 bueno eso es lo que queríamos, ¿no? ¿qué es esto? ¡epa! tenemos un código acá acá era, ¿no? pero m, sí, acá era tengo que entrar a la sala de operaciones c, a, p este código tenemos que guardarnos, gente acá conocemos el el detonador ¿se acuerdan? por acá había algo también hay que revisar bien las cosas no era acá, creo, ¿no? o si era acá no, acá no era era ah, no falta agarrar algo o no si no ya no hay nada acá hay balas, huevón bien tenemos siete balas y podemos agarrar a otra y recargar y hay que aprovechar y recargar también la la escopeta pero nosotros vamos a ir con esta que es más fácil ahora sí ya está explorada esta parte necesitamos explorar la sala de registros esto es en el segundo piso cholo no era por acá no era por acá el piso de seguridad ahí no es eh, a ver lo peor es que no era por acá pero hay que aprovechar que el ikerio ya está muerto hijo de puta me cago me cago me asustaron, huevón yo me quito de acá yo me quito de acá todo el huevón espérate, espérate ¿por dónde me estoy yendo? sale registro recepción vámonos de acá no me jodas no me jodas ¿es en serio causa? no me da arma no está malo hermano tengo que acabar con él tengo que acabar con él hermano ¿cómo es? espérate, espérate está muy bueno no, me va a matar dos leaks en una noche puede ser párate, párate espérate no, no cagué uy, la 13-14 espérate carga, carga, carga a la verga espérate ay, gente estoy hasta la mierda y puedo morir en cualquier momento así que madre a la perga me cargué dos leakers y no sé ni cómo causa tenemos que salir de acá ¿por qué no podemos salir? vamos a asumar para cargar los dos leakers ¿qué mierda se acabó? qué estúpido asumar hasta un culo de balas por esos imbéciles son ah, madre chasumar no quería hacer esto era por arriba lo peor es que acá no está pese a huevada qué fea vaina, hermano aquí no es, duro o si es acá sí, sí, acá es acá es está mal sacamos el brazo y acá hacemos así combinar ahora sí brazo izquierdo con libro y ahora este se le coloca acá y ahora bien, bien bien bueno bien, bien ahora el cetro y ahora ¿qué tengo que hacer con esto? tengo que hacer así examinar tengo que darle vuelta y acá movemos el botoncito y tenemos la joya roja ¿para qué? no tengo ni puta idea causa tenemos a la mierda vamos hasta el culo a ver qué tenemos por acá sala de arte ya está explorada vámonos ¿qué hay por acá? sala de espera acá hay una caja fuerte pero no sé cómo abrirla aún así que estamos cagados vamos a regresar pero por el otro lado acá no va a haber ningún zombie ni cagando así que vámonos a ir del otro lado estamos sumamente heridos tenemos que conseguir cura de una u otra forma vamos a conseguir balas de escopeta que están por allá también así que vamos lentamente y precavidamente madre causa no me quise gastar esas balas contra los leakers causa qué putada ¿por dónde entonces? ¿por dónde estaba el leakers? no, pero es que sí aunque ya lo mateo ya me lo cargué así que sin miedo, ¿no? no puedo ver tres leakers, ¿no? pues no culero habían tres malditos leakers y este fue un agarre de huevos hasta la hasta la mierda un puta madre qué mala suerte son dos nomás salvación de sábanas esta es con la llave de rosa no tiene que haber nadie no se supone vamos a volver acá a la oficina de stars a ver qué tal me pareció escuchar un leakers causa acá qué hay acá hay balas de escopeta me viene bacán causa, ¿en serio? causa, ¿se escuchó un leakers? ahí está en mi cara bueno viene bacán ¿qué más? pólvora viene bacán también ¿hay nada más? creo que no hay algo pero no tengo nada que poner acá de momento no ves yo acá tampoco ah no ¿qué? no ves necesito el USB ahí está la magnum la madre acá no hay nada no no la PC la PC Clickers Mira Míralo, 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 míralo Yo lo voy a esquivar Yo lo voy a esquivar tal huevón No voy a gastar más balas Me he cargado a dos No sé ni como Pero tengo tres balas y pirarme de acá A la medida La huevada es que me da cuenta que Por ese lago me puede escuchar Así que hay que esperar que dé la vuelta Mierda hermano ¿Ya ves? ¿Qué va a hacer ahora? Tiene que poder mover ¿no? Lo mato No tengo de otra ¿no? Cuatro y cuatro ocho No tengo otra pero la vaina es que no tengo cura Tengo el cuchillo Ya que mierda ¿no? Señor Mierda Todo terminó señores Mierda Mierda Cárgamelo ya Muerto muerto Ay dios Bueno Ah Me lo cargué al menos ya No podía desgarme de otra peor manera hermano ¿Qué se va a hacer? Ya no Ya pero nada Necesito curas ahora Acá ya no hay nada Acá ya no hay nada No Acá es el CAB mira Acá creo que es el CAB Mira CAP Bien hermano Acá era el CAP ¿ves? Bien Carajo Bien bien Combinado ya tenemos nueve balas Más las cero que tenemos nueve balas Y acá hay más Bien Doce Ahora tenemos que recargar Recargamos Bueno Ya tenemos al menos munición de balas Munición de... Vamos a agarrar las cinco que tenemos acá Ya matamos Hemos aniquilado a tres leakers Caos No sé ni como Pero hemos aniquilado a tres leakers Ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que largarnos Por donde venimos ¿No? Vamos abajo Abajo por donde venimos creo ¿no? Vamos a guardar muchachos también Hay un hijo de puta que no va a pasar Vamos a guardar que nos hemos cargado tres leakers bebé No me pregunten como Carajo ¿Qué hice? No ¿Qué hice hermano? ¿Dónde guardé? No carajo Acá no quería guardar Disculpe Bueno No importa Acá no tenemos nada ¿no? Pues no No creo que no Vámonos Vámonos de acá ya tío Guardamos todo Ahora tenemos que largarnos de acá Vamos A pasarnos de esto Acá fácil pueden haber zombies Cosa que no quiero que haya Así que acá no hay más nada que coger Tenemos que ir allá abajo Donde estaban todos los perros Y aniquilarlos No van a aniquilarlos Pero Tenemos que ir a conseguir la llave La llave Romboide ¿no? Y esa está por allá Por acá salimos ¿no? Acá era El corte vigilante Vamos por acá Vamos por acá Regresamos por este lugar A cerrar esa parte Tenemos que bajar por acá Para regresar donde estaban los perros Y pues nada Los perros están muertos así que hay que ir sin miedo No hay ningún perro acá La perrera Tenemos que ir a la morgue Hay que acordarse Vamos por este lado ¿A qué hay? Acá, acá tenía que coger creo Acá tenía que venir para abrir ahí Y coger ahí la flor Y ya No tenemos ningún tipo de cura hermano Así que tenemos que Estar muy precavidos Por ahí vinimos Vamos a... Ay si me cargué todos los perros ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso no guardé la partida? ¿Qué? ¿Estaba bugueado ese? Pero acá va a venir uno ¿No? Pues no Y ahora sí hay que agarrar acá la llave Primero hay que cargarnos de estos imbéciles Porque Me han dicho que se van a mover así que Hay que esperar Párate Ahí está Párate, párate Dos, tres, cuatro ¿En serio? Fuertísimo ¡Oh! 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 ¡Me sigue atacando hermano! ¿Qué concha me sigue atacando? Puta madre Pierdo balas a lo estúpido hermano No, no, no ¡Qué asco! Muero Muero hermano No puede ser Dame el cuchillo Dame el cuchillo No me da el cuchillo Gracias Perdí un culo de... Ay me cago en tu hermana ¡Ah madre! Que fue huevada hermano Acá al lado de este huevón está la llave Muy bien Me cago en... Espete que me vaya bien Caos ¿Por qué me va de la mierda el juego? No sé muchachos Te lo juro que ya no sé Tenemos la llave Bueno No tenemos ninguna culpa Vale Muero mierda Ya está muerta Ay me asustaste hermano ¿Por qué suena esto? Si ya nos aliquilé a todos weón Ya nos aliquilé a todos Caos en cualquier momento me van a mataron De verdad En cualquier momento me matan Porque ya no tengo el cuchillo ¡Qué asco! Entonces que me sale todo mal hermano Me atacan tres leakers Ay... ¡Qué asco! Me separaron esos imbéciles ¡Qué asco! ¡Perra! Ven, ven estúpido Ven viejo de mierda Me muestra la manito imbécil ¿Qué mierda le muestra la manito? Mira imbécil Ay muchachos Nos quedamos sin bala Pero bueno Voy a hacer esta arma de mierda Ay... Dime que hay cura No... Hay flor rosada ¿Se puede combinar? Dime que cura o algo Dime que hay un tipo de cura Lo que es que le reduce el daño Y protege contra el veneno ¡Carajo! Necesito una verde ¿Qué es esto? Un rollo de película ¿Para qué? No sé ¿Para qué? No sé Necesito cura Vengan imbéciles Ven con chat Dos manos Dos manos Dos manos Ay... Qué buena suerte hermano Ahora no tengo balas Muy bien Me quedé sin balas Me quedé sin curas Estoy en pésimo estado hermano ¿Qué tengo en el inventario? No sé Estoy hasta el culo De la mierda Hecho de la mierda No puedo estar peor hecho hermano Ya no hay nada Este huevón se va a parar Pero no quiero que se pare Así que vamos a ir por este cojudo No me hagan voy hermano No me hagan voy Me acabo de cargar tres leakers Seis perros Y no sé qué más A por este huevón El componente de mierda Sar ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me falta uno más Me cago en tu hermana Me cago en... Vamos a estar en serio Vamos a estar en serio Vamos a estar tan feo por estar esta mierda ¿No puedo moverlo? ¿Cómo mierda? No sé hermano No sé Siempre se le está tieso Y no sé qué más fu... No! Fuera! Impulso de idiote... No tengo curas hermano ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Si no tengo curas? Puta madre ¿Cuánto vamos grabando? Cholos Ya estoy que me... Me... Ya estoy a las tarajuevas Vamos a tener... Faltan diez minutos Podemos regresar ¿No? Estos imbéciles Tengo ni una puta bala hermano Ni una puta bala ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Tengo una maldita bala No tengo una maldita bala ¿Qué hago? No tengo ni puta idea No hay un guardado caos No hay un guardado A menos que sea... Bajando ¿No? Me van a matar cholos Eso es lo sencillo Me van a matar Sencillo y prácticamente Lo bueno es que aniquilé a todos Con las pocas balas que me quedaban la verdad Vamos a bajar Quiero hacer un guardado caos Un guardado rápido Porque tengo miedo de morir Y eso es lo que no quiero hermano ¿Me entiendes? Qué asco hermano Qué asco Qué asco Tengo acá que tengo No tengo ni mierda Agarro algo Agarro una pistola que tenga Sí, sí, porque no No voy a hacer nada Sin una pistola sin balas caos Necesito guardar la partida Sí está el culo Ay, no hay nada para agarrar acá ¿Abajo? Sí, debe haber algo acá abajo Vamos a revisar Donde matamos a ese huevón Por favor Por favor que haga una culita Una hierbita verde por favor No tiene que haber nada Se supone acá, ¿no? Una hierbita verde por el amor de Dios Eso no va a ser pido ¿Qué hay acá? Granada... Me c... Bueno... ¿Qué se va a hacer? Creo, creo, creo Creo, creo Bueno... Al menos ya no tenemos que usar la... La... Tenemos 24 balas por usar Así que... Viene de puta madre La verdad ¿No? Que ya no hay nada que hacer Talera subterránea Pero porque ya no se puede venir, ¿no? Solo tenemos que alejarnos de los zombies Y... Nada... Intentar sobrevivir, ¿no? El crítico A ver... Me he vencido a tres... A ver... ¿Qué te puedo decir? He vencido a tres leakers Cinco perros Vamos... Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Esta hueva Ya conseguí todo lo que quise Así que vamos a regresar Por donde vinimos Tenemos que ir a la comisaría Con cincuenta zombies allá arriba también Pero tenemos que... Ir a verificar Para que sirve esta llave, ¿no? Mira... Sala de tiro, generador Ya todo esto está hecho Esto a chuparla Quiero ver... A ver... Subterráneo Secreto Comisaría Primer piso A ver... ¿Qué hay? Llave corazón Llave trébol Acá no se puede conseguir nada A ver... Por acá... Sala de descenso Sala de interrogaciones Por allá no se puede entrar Sala de prensa Calderas No se puede entrar ¿Esto con qué es? Pues no... A ver... Segundo piso Acá debe haber algo O tengo que poder entrar con alguna llave Llave de corazón Si se entra con llave de corazón, ¿no? Puerta de corazón, ¿ves? ¿Cuál es la puerta? Creo que sí estaba... Armería No... Cerradora electrónica Almacén de sábanas Acá tampoco puedo entrar porque está cerrada por dentro, claro Y tercer piso Almacén oeste Puerta cerrada No sé cuál será, caos ¿Será por acá? ¿Cortorre del reloj? No sé... ¿Qué es esto? Cerradora con dial Ah... Esto es por... Ah... Esto es por donde entré acá Plá, plá, plá Tengo que bajar, cholo No hay nada que hacer acá Creo Pero lo que sí es que tenemos que regresar, caos Pues estamos en crítico, weón ¿Qué hacemos si estamos en crítico, cholo? Tengo que regresar por donde venimos Tres perros están liquidados Así que... Ya no tengo opciones, hermano Llevo acá Vámonos por allá, creo No hay de otra ¿No? Sí, todos están muertos, supone que yo estoy en crítico, hermano ¿Qué te reprocho si estoy en crítico? No... No sé qué hacer Necesito curarme, cholo Vamos a guardar acá también ¿Por qué? Porque lo necesitamos, cholo Vamos a tener que salir por acá Ay, Dios mío Necesitamos curas, caos Una hierba, por al menos Pero acá no puedo entrar, eh O sea, puedo entrar, pero... ¿A qué costo, caos? No gano nada acá Y nos cortamos el camino, creo, ¿no? No... 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 ¿Qué es esto? Ah, es la puerta con pica ¿Qué es esto? Ah, es esta parte, ¿no? No... Que si llegamos a... Acá no hay nada tampoco, ¿no? Y a ver, sala de arte... No... No hay nada tampoco Ah, sé, cholo Podemos ir por esa otra parte, ¿no? Voy por acá, pepichucha Con la fe de Dios, pep Muero, moriré, pep No tengo... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no quiero usar... No quiero usar la granada, concha No, no quiero usarla, hueá Ya la caguea ¿Cómo cancelo? ¿Cómo cancelo, coño? No, no, no quiero cancelar Quiero cancelar, quiero cancelar Amare, quiero cancelar Quiero cancelar, cholo Me cago en Dios No sé... No sé qué hice, hermano ¿Qué tal que la caguea? No sé qué hice, cholo, la caguea Vamos a bajar, a ver qué tiene acá Mira, ¿qué es esto? Me cago Me cago en Dios No te para, te imbecen. ¿Murió? Acabas aquí de asco. ¿Para? Sí, se para. A ver si murió. A ver si murió. A ver si murió. A ver si murió. Ya estoy hasta el culo. ¿Qué es esta parte? Ay no. A ver si murió. Lo tengo para cerrar. Me van a acorralar acá hermano. Me van a acorralar y voy a morir fácil. Puta, ya ve corazón. Acá ya ve Trevor. Dime que hay... ¿En serio? Ay me cago en... ¿Para qué me sirve esto huevón? Bueno, no puedo ir por acá. Vámonos. Hay que aprovechar que ese cojón no puede pasar. Así que vámonos. Y bueno, está muerto. Vamos a subir. Creo que me encuentro otro leaker, ¿no? Ya si me encuentro otro leaker ya es mala suerte de lejos. Vamos a subir acá arriba. ¿Qué hay por acá? Bueno, hay una tabla. Hay zombies, ¿no? Bien hermano. Bueno. Me sirve. Nueva zona para nosotros. ¿Pero qué hay acá? No sé. Vamos a agarrar todo lo que se pueda. ¿El net? No. Dime que hay acá algo. Una planta. Carajo. Una cegadora. Bueno. Bueno. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué más hay? ¿Ya las probamos? No. Falta. Dime que hay más cosas acá. Buenas, por favor. Bueno. Balas. Me sirve. Joder. Me sirve combinar. Ahí ven. ¿Qué más hay? Si agarramos todo acá. Un bolso. Vamos a entrar por acá. Mierda. ¿Qué es esta parte? Ay no. Una planta azul. Muy bien. No creo que haya zombies acá, ¿no? Estamos en el balcón. Una planta azul que se puede combinar. No. Bueno. Una planta azul. Bueno. ¿Puedo bajar por acá? Sí, pero... La pregunta es si quiero. Bueno. Arriesgarse a la vida. Si me matan. Me matan. Me cago. Me cago. Caí. Bueno. Ya valimos verga muchachos. Qué estupidez hermano. Cómo? Ay. Y ahora como su... No me jodas. No me jodas. Disculpen muchas veces el corte brusco. Si se apagó la lacto de la nada. Y pues no pudimos seguirla. Así que... Vamos a seguir. Con lo que hay por acá. Tenemos siete balas. Le he tenido que volver a hacer. Porque no se guardó la partida. Esto no sé. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Dónde estamos? Palanca de válvula. Tejado. Hay una puerta. Pero hay que ver qué hay por acá. Hay nada acá. Se puede bajar por ahí. Pero... ¿Qué puedo hacer acá? ¿Contra? Sí. Otra flor rosa. Me cago. Uy. No puedo. No puedo agarrarla por nada. A ver. Pero vamos a guardarla ahí. Necesitamos una flor verde. Mierda. ¿Qué hacemos acá? Vamos. Ah, estamos... ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Ah, estamos... Literalmente estamos acá en el fuego. ¿Y esto? Ahí está donde se estrelló, ¿no? Este... A ver. Esto no entiendo para qué es. ¿Qué es esto? Ah, necesitamos un tubo, ¿no? Creo, ¿no? A ver. Hice palanca de válvula de agua. Ahí ves. Entonces tenemos que bajar. Vamos a bajar, a ver si nos matan. La ven por ahí. Chas, Mario. No podemos regresar. ¿Qué suena? ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡La concha de la lora! ¡Bien, hermano! ¡Gracias, padre! ¡Bien, hermano! Ahora sí. ¡Ay, por acá! ¿Dónde estamos? Vamos a entrar a las calderas ¿Qué es esto? Ya velo, se ve Corre, corre, corre Mate uno Hay una chica, qué linda Muy bien, calla Les disculpas Muere ¿Dónde me agarró? Está bien Bueno, murieron dos zombies Lo agradezco ¿Qué es esto? Pasamos para el lado Entonces, ¿qué hago ahora? A ver, vamos a regresar un toque Quiero ver si hice algo con eso No podemos guardar, ¿no? ¿Hice algo con eso? No, no, a ver Creo que sí ¡Oh, bien! Apague el helicóptero ¡Gol! Conseguí pasar para el otro lado Pero quiero ver qué hay más allá Quiero ver qué hay allá en las calderas Ah, esa con... Ah, esa es la protección que me dan Demás, ¿eh? Entonces hay que avanzar Hay que ver No hay otro zombie God Estamos acá en las minis calderas, ¿no? Sí, calderas Vamos a ver qué podemos agarrar por acá Vamos a agarrar algo Oh, sí ¿Qué es esto? Pólvora Bien Para las balas de escopeta God Vamos a recargarlas Para... Bien, tenemos tres balas Ahora tenemos un poco más de espacio, ¿no? Vamos a sacar esto por acá Y esto por acá O sea, vamos a... Vamos a recargarlas de acá también Para recargar para gastar las balas Ahora tenemos un poco más de espacio Sí, por acá Ah, tenemos para guardar Podemos guardar Vamos a guardar esto acá Me da cuenta que puedo guardar Así que vamos a guardar esto acá Las balas de escopeta me las llevo Voy a guardar esto La llave también Ya, eso no me voy a guardar Y la arma también La arma de esta no me sirve Así que ya tenemos un poco más de espacio, ¿no? Ahora tenemos Guardamos esto La oscura La granada La granada se adora ¿No qué hice? Voy a guardar Ya está Ahora sí, muchachos Vamos a ver Ah, ¿qué es esto? Bien, tenemos la llave del tío, ¿no? Bien ¿Qué hice acá? Tengo en los aquí Ah, chucha Bueno Tenemos algo para... Tenemos algo con que... Ayudarnos ya Bueno, ya tenemos para guardar ¿Qué más tenemos para acá? A ver A ver, tenemos para abrir esa puerta ¿Qué más tenemos para abrir? Esto Está cerrado, puerto, cerrada De nuevo, ¿qué más tenemos para abrir? ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto? Eso no se puede abrir de ninguna manera, no, está cerrado Claro Una... Ah, ya, ya no Ni de puta madre ¿Qué más puedo agarrar? Nada más, claro Tenemos para abrir estas dos puertas Otra puerta más Creo que no, ¿no? A ver, un segundo piso Otra puerta con... Bueno Tenemos también otra puerta ahí Tercer piso Vamos acá Biblioteca Torrear el reloj Acá ven creo ya Nada más de esto, más bien Estamos mucho Bueno Bueno, muy bien Y te voy a seguir el capítulo número... Ocho de hoy Espero que les haya gustado Y si ya saben pueden ver Si me gustan No se olviden de suscribirse Pero así pronto llegar a los... Doscientos Estamos a nada Y pues nada Seguirá el capítulo de hoy Y pues si les haya gustado Ya saben qué hacer Y lo veremos Hasta la próxima Adiós Chao